Y no había miedo, no había violencia, no había policía. Cuando llegó el momento en que se desplegó la carroza, en que Fuerza Bruta nos mostró las historias de los movimientos obreros, de los trabajadores, las pancartas de los anarquistas, ni Dios ni Estado. Bueno, no había policías, no había ese discurso monótono y brutal de ciertos medios de comunicación hablándonos de violencia, de miedo, de inseguridad permanente. Y lo que había era necesidad de juntarse, lo común, lo colectivo, el pueblo... Una noción de pertenencia, ¿no? De pertenencia. Era muy impresionante. Fabio, yo recuerdo una escena que es cuando las carrozas, una, la carroza que iba delante de todos, que no me acuerdo cuál era. La que abría era la que llamábamos Pueblos Originarios. Exactamente. Esa era la primera. Después venía otra que era la de la Argentina. Tenían la dificultad en Diagonal Norte, sería, y Nueve de Julio, porque había un montón de gente. Eso fue muy impresionante, debe haber habido en el lugar por donde tendría que pasar la carroza, había, qué sé yo, 50.000 personas por lo menos aproximadamente, y la gente se corrió. Sí, la verdad que para nosotros ese fue el momento más duro, porque los camiones realmente no pasaban. Había gente delante de las vallas y llegaba a haber cuatro filas de personas adelante de la valla. Entonces, era muy difícil movilizar a esa gente. Nos detuvo, obviamente, el desfile, y obviamente para nosotros fue un momento duro, viste, no podía estar parado. Pero bueno, sí, buena onda, buena onda, y empujar, pero empujar desde, no empujar brutalmente, sino desde el buen sentido, pedir por favor, permiso, córranse, y la gente se abrió un poquito la valla. ¿Y con quiénes lo hicieron? ¿Quiénes estaban, digamos, ahí corriendo a la gente? ¿Quiénes, la misma gente? Nosotros mismos, digamos, desde todo el equipo que estaba trabajando, desde los asistentes de vestuario, los técnicos, la gente de la policía, la gente de seguridad, y la misma, el mismo público que decía, muchachos, si no nos corremos, no sigue. Pero no es que necesitaban llamar a la policía por una operativa especial. No, 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 realmente, en algún momento de la desesperación, vos decís, ¿cómo hago que esto avance? Y no, digamos, en la cabeza se te cruzan mil cosas, pero no había forma, no podías traer a los bomberos a tirar agua, o la gente, sinceramente, no tenía dónde ir, no había lugar físico. Entonces fue con buena onda y con buena predisposición, y eso era contagiarse, viste, una persona, es más, el, digamos, el tono era, muchachos, si no se corren, no sigue la fiesta. A ese punto era. Y la gente, bueno, de a poco lo iba entendiendo, iba tratando de encontrar un lugar donde meterse, y era abrir las vallas y que se vayan acomodando. Ahora, Fabio, ¿saben que lo que hicieron fue impresionante, no? Que te va a quedar impreso en la historia. Porque, sinceramente, recién ahora estamos cayendo, porque en el momento que lo estábamos haciendo, estábamos como muy metidos en eso, viste, muy encerrados en que salgan, que funcionen, que funcionen todos los efectos, que no falle nada, que no se quede nada, ¿entendés? Y ahora, cuando estamos bajando, empezamos a entender un poco lo que pasó, y a notar, y a sentir la dimensión que tuvo. ¿Les dieron la lista de temas? ¿La lista que tenía? ¿Cuántos carros? ¿Qué imágenes necesitaban tener de presentada? Eso fue todo un trabajo que fue como el comienzo del proyecto. Si querés te lo cuento un poco, como detalladamente. Sí, sí, dale, dale. Bueno, el proyecto empezó de la siguiente forma. Para fines de octubre se acercó Javier Grossman, que estaba a cargo de la Unidad Bicentenario, y nos propone... Se lo vio llorar a Grossman en un momento, es impresionante. No es para menos, ¿no? No, no, pero realmente es conmovedor, ¿no? Porque el tipo está a unos 15 minutos, no sé cuánto... Porque él me hubiese llorado y me hubiese desmayado. Bueno, perdón. Vacaciones por un par de años. Claro. Bueno, y Javier, digamos, nos trajo la propuesta de esto, de que nos... como que nos elegían para hacer algo para el Bicentenario. Algo. Esto vino... pueden hacer algo. Entonces... ¿Les sobró esto? No, no, para nada. Para nada. O sea, la primer sensación fue, viste, se nos vino encima como unas sensaciones tremendamente encontradas de honor, orgullo, viste, decir, wow, nos están eligiendo a nosotros, algo... estamos acostumbrados a hacer un teatro que no es para nada tradicional, y justamente lo están eligiendo para algo que tiene que ver con la historia y con lo tradicional. Entonces fue como eso y después, bueno, fue toda una adrenalina de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces la primera idea que apareció de Dickie James, que es el director artístico de Fuerza Bruta, fue esto de trabajar con un desfile para que sea algo que pueda ver toda la gente, no que tenga movimiento, porque si trabajamos en algo estático no lo iban a poder ver todos, y trabajar con carrozas, algo que estamos muy acostumbrados, algo súper popular, algo de los carnavales, de los desfiles militares, de eso y todo. Entonces eso fue lo primero que apareció. Después trabajamos con Felipe Piña para hacer como un listado de acontecimientos históricos que deberían estar. Lo que debe estar, claro. Lo que debe estar, y una lista mucho más grande que 19 carrozas. Y después hubo todo un trabajo con la Secretaría de Cultura de la Nación en el IA de Hueta, ¿cuáles van a estar? Una vez que se definieron las 19 carrozas, los 19 temas, llamémoslo, ahí fue cuando empezamos a trabajar en el contenido, decir, bueno, este es el tema, ¿cómo lo representamos? ¿Sí? Bueno, y ahí vino todo este trabajo, está... Realmente maravilloso. A ver, Barra. Bueno, me quedé muy impresionado, conmocionado con la columna de esta, prácticamente de esta Guafuerte que escribió Eliashev, tanto que la tengo acá impresa. Y después de leerla detenidamente, me quedé pensando, ¿qué forro, no? ¿Qué forro uno debería usar... No entendí la metáfora, disculpa. No, no, ¿qué forro para proteger esto del paso del tiempo? Porque es una descripción tan precisa del Bicentenario, tan exacta, que me gustaría guardarla. Es una cosa extraordinaria. Así que si alguien me dice, ¿qué forro puedo usar o con qué la puedo guardar para que me dure hasta el Bicentenario? Yo me quedé con una línea de lo que dijo, de lo que escribió Eliashev, que decía las gentes miran sin ver. Y creo que eso es lo que le pasó a Eliashev, ¿no? Y a Neuco. No pudo ver nada, ¿no? Hay anteojeras emocionales, ideológicas, de piel, de raza, de todo tipo, que evidentemente le impidieron hacer contacto con lo que estaba pasando, y lo que tiene sucio son los ojos, me parece. Es exacto así, porque yo estaba pensando que uno puede ser, a ver, puede ser número uno en narcisismo, puede llegar a ser número uno. Número uno vamos a suponer en necedad. Número uno... En soberbia. En soberbia. Pero hacer cumbre con las tres cosas es muy difícil. Es muy difícil. Eso es una consagración. Pero es extraordinario y hay que guardarla. Hay que guardarla. Vamos a guardarla. Gracias. 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 Gracias.